Bueno banda, vinimos a comprar pizza a Cobre 29. Juan, ¿ya las has probado? Hola, aquí andamos en... Buenas tardes banda Raza, en Cobre 29. Vamos a probar a ver qué tal está. ¿Y tú, Pepe? ¿Ya las has probado? ¿Están buenas? ¿Tú ya las probaste? Estas no. Vamos a probar las cosas. Y de los saludos que me entregaron. Oh, cierto. De la industria. ¿De qué industria? Un saludo para Nacho. Para el Shema, para el Ángel, para la Nicole, el Josué y el Cristian. Y para Infonavitas Arandes también, de parte de Barbitas. Y las industrias. Por eso. Las industrias. Y también Colonia Las Industrias. Aquí andamos con Jesús. Pero vámonos ya por la pizza, güey. El Chesti que me invitó a comer tamales. A toda la banda quiero mandar saludos. A todo el mundo. Ay, no hay gente, güey. Es todo. ¿Cuántas vas a pedir? Dos o una. Tú una y otra. Arre. Dos de cien baros. Arre. ¿Nos lo acabamos aquí o para llevar? Pues, tranquila, güey. Aquí no nos comemos, pues. A ver. Mordida, mordida. Amigo, gracias. Ah, no puedes morderla. Este bueno tiene bien, güey. A ver, mordida, güey. Mordida, güey. Andale, güey. El Jesús no puede morderla, güey. El caliente. ¿Quieres que te la haga papilla, güey? Licuado. ¿Te la hago licuada? ¿Traigas la licuadora? La licuamos. Sí, vamos, güey. La pasa acá con biberón. ¿Qué? Ándale, chico. Sí, pudiste. ¿Qué, Juanita? Anda. Juanita. Ah, permita. Este es el gordito porno. Estamos aquí en el en vivo y les están dando con todo el Juan y el Barbacé. Ya perdimos, perdóname.